Un total de 18 jóvenes de toda España participan en el Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas Ciudad de Albacete. De manera que aquí está una especie de selección de lo mejorcito de nuestra juventud. Se trata de un concurso consolidado que llega a su edición número 36, lo que hace que solamente participar en él sea una gran experiencia y una buena oportunidad profesional. La quinta o sexta vez que vengo, aprendes mucho de escuchar a otros compañeros, también aprendes mucho de ti mismo y como te enfrentas a una situación de mucha tensión, te obliga también a prepararte y a crecer como músico. Porque veo en este concurso una gran oportunidad para poder estudiar y tener una meta, para poder demostrar el trabajo que llevamos haciendo durante tantos años. Unos 14, pero sí, al final es toda la vida estudiando y se ha llegado donde se pueda. Abre muchísimas puertas, es decir, que has podido obtener un premio en el Concurso Nacional de Piano de Albacete, es muy importante. Y es que ganar el primer premio conlleva conseguir una beca de 3.000 euros, estar incluido en la red de conciertos organizados por la Asociación de Juventudes Musicales y en la gira de conciertos con orquesta que organiza la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Decidir quién lo merece será tarea de un jurado formado por seis prestigiosos pianistas, entre los que se encuentra Mariana Gurkova, que asegura sentirse identificada con los participantes. Yo he dado muchos conciertos, he hecho muchos concursos en mi vida y no ha habido ni una sola vez que no me haya puesto nerviosa. Igual lo estaré esta noche, por supuesto, pero me lo pienso pasar bien tocando. El concurso arrancará esta noche con la primera prueba eliminatoria, donde será Gurkova quien dará el concierto inaugural de un evento que durante tres días convertirá la ciudad de Albacete en la ciudad del piano.